¿Qué tal y sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de SNCL, gente. Hoy tenemos nueva review en el canal y se la tenemos para este crack a Moussa Niacaté, jugador francés del Team of the Week, que ha salido el día de hoy, chicos. Carta media 84 con stats increíbles, gente. Tiene todos los atributos que un defensa central debería tener. Así que, chicos, vamos a analizar esta carta el día de hoy y comencemos de inmediato. Acá está Moussa Niacaté, mide 1,90m, tiene un nivel de esfuerzo del jugador de ataque y defensa respectivamente de medio y medio. Es un jugador zurdo, tiene dos estrellas de movimientos hábiles y tres estrellas de pie débil. Con respecto a sus estadísticas, tiene 85 de ritmo, 48 de tiro, 72 de pase, 76 de regate, 86 de defensa y 87 de físico. Chicos, lo que le voy a considerar primero a esta carta como defensa central es su ritmo. 85 de media está buenísimo. Por ejemplo, si le ponemos sombra, nos quedaría casi en 99 el sprint, si no me equivoco. Y eso es una estadística súper fundamental en un defensa. Te quedaría en 99, básicamente. Y la celda siempre quedaría en 85. Me queda más que aceptable. Se va a demorar un poco más agarrar la máxima velocidad en este jugador, ya que tiene 75 de aceleración como base. Con sombra quedaría con 85 y creo que se va a demorar un poco en alcanzar la máxima velocidad. Pero no es una estadística que tenemos que dejar de lado. Está bastante bien en ese aspecto. Con respecto a su defensa y físico, la defensa me quedaría con stats buenísimas. Casi todo sobre 95, si no me equivoco. Solamente la percepción de defensa me quedaría en 90. El cabezón en 96. La intercepción en 94. La barriga me quedaría en 99. La entrada en 96. Queda bastante bien en ese aspecto, chicos. Un jugador bastante fuerte. Y con respecto a su físico, queda en 84 el salto. La energía 83, que la encuentro más que aceptable. Una fuerza bastante buena de 93. Y una agresividad de 79. Está bastante bien en ese aspecto. Me gustó mucho la carta. Y lo que le diferencia de otros defensas centrales un poco más tradicionales, es que tiene un poco más de regate que otros defensas. Por ejemplo, tiene un 77 de agilidad. Que eso ya de por sí para un central es buenísimo. Cae recordar que está todo el mundo utilizando laterales como defensas centrales. Para poder tener un poco más de estadísticas de regate y de pase. Y en este caso, este jugador cumpliría perfectamente con ese requerimiento. Así que, lo veo bastante bien. Tiene un buen control de balón. Tiene un buen pase corto de 83. Entonces, vamos a poder seguir jugando con esta carta sin ningún problema. Me parece más que aceptable. Está bastante bien en ese aspecto. Y con respecto a sus rasgos, solamente tiene uno. El jugador sólido, que me parece buenísimo. Así que, chicos. Vamos a ocupar esta carta en uno de Food Rivals. Para ver qué tal es. Me llama bastante la atención. Una carta media 84. Que si llega a tener un Tots, va a ser buenísimo. Va a ser una de las mejores cartas de defensa del juego en la Bundes. Así que, chicos. Acompáñenme para allá. Va, chicos. Acá está mi AKT. Primera intercepción. Que, por cierto, bastante bien. Va a dar su movilidad. A ver qué tal es. Por ejemplo, el tema del regate no es muy bueno. Pero para moverse, a diferencia de otras defensas centrales. Como defensas centrales reales. Se mueve bastante bien. Así que, vamos a poder salir a jugar con él de la mejor manera. Y no vamos a tener problemas. Bien ahí, el AKT me cabeceó de forma automática. Ni siquiera tuve para qué tomar el control del jugador para poder salir a cabecear. Así que, bastante bien ahí. Atento. Vamos a ver si lo alcanzamos a este Mbappé. Mira, lo alcanzamos bastante bien. No nos costó mucho. Cabe destacar de que corre 99 como sprint. Entonces, eso está buenísimo. La aceleración es lo bajo en esta carta en cuanto al ritmo. Pero lo demás, no hay para qué reclamarle. Bien ahí, ni AKT. Oye, no ha perdido ningún balón en ninguno de los partidos que he estado jugando actualmente. Mira, ahí se equivocó en el pase. Creo que ahí fallamos. Pero, por el momento, ha sido un jugador fundamental en el equipo. Mira, ahí ni AKT. Mira, dos veces. Dos veces. Vamos a ver si nos paramos de nuevo. Y vale. Mira, tapó dos veces el balón. Bastante bien. Es un jugador bastante ancho con respecto al body type. Y eso ayuda muchísimo. Como pueden ver. Voy a darle un pase ahora. Como pueden ver, por ahí es un jugador bastante alto. Que tiene con textura física considerable. Entonces, está bastante bien, chicos. Está buenísimo. Bien ahí. Bien ahí. Bien. Logró quitarle el balón al papel. Quedó ahí suelto el balón. Pero menos mal que está mi otro defensa. O sea, Ferdinand. Que logró distribuir el balón. Con respecto a los pases, creo que también está súper bien. No tiene nada que envidiarle a otro tipo de defensas también. Que tiene un pase bastante decente. Te sabe jugar súper bien. Bien ahí ni AKT. Buenísimo, chicos. Es que me ha sorprendido la carta. Creo que yo la ocuparía con un jugador titular. Perfectamente te sirve en FUT Champions. Una carta completamente competitiva. Está buenísima, chicos. Vale, chicos. Acá estamos en FUTBIN. Y vamos a dar nuestras conclusiones finales sobre esta súper carta que acabamos de utilizar. Y bueno, con respecto a su precio. Actualmente vale 84.000 monedas en PlayStation. Un precio que me parece un poco caro para una carta media 84. Creo que es obvio que va a bajar de precio debido a todas las cartas TOTS que van a salir en unos días más. Así que no se preocupen por el precio. Creo que perfectamente las van a poder pillar en unas 50.000 monedas. 60.000 monedas. Como lo que se encuentra actualmente en Xbox. Así que no se asuste con el precio. Pero debo decir que me ha sorprendido un montonazo la carta. Está súper buena. Es un juego rápido. Es un jugador sólido que permite quitar los balones de una manera súper sencilla. Y bueno, también con respecto a lo que estábamos hablando. Lo estoy utilizando con sombra como estilo de química. Y de esta forma el sprint. La velocidad me quedaría en 99. En 99, chicos. Queda bastante rápido. La aceleración queda un poco más baja que es de 85. Y probablemente lo sientan un poco lento. Porque podríamos decir que 85 de aceleración de por sí es bastante bajo. Pero después pasan, no sé, menos de medio segundo. Te va a alcanzar los 99 de velocidad. Y con eso vamos a poder alcanzar a cualquier jugadorazo. A Mbappé. A Cristiano Ronaldo. Y a todos estos jugadores que corren 99. Que están saliendo actualmente. Pero bueno. Me pareció bastante buena la carta. Creo que se mueve bastante bien también con respecto al drierring. Con su regate. 77 de agilidad. Me parece buenísimo. En un defensa central. El body type también lo voy a destacar. Jugador alto y promedio en cuanto al cuerpo. Es un jugador que por cierto se ve bastante ancho. Entonces creo que eso te ayuda bastante también a poder quitar los balones. El físico también creo que no tiene nada que envidiarle a otras cartas. Un salto de 84. Que por cierto está bastante bien. 83 de energía. Bastante bien. Cabe destacar que este defensa central no se va a estar moviendo tanto dentro de la cancha. Va a correr bastante poco. Solamente cuando tengamos que alcanzar a un rival con un triangulazo y todo eso. La fuerza de 93 fue buenísimo. Y la agresividad de 79. Que por cierto no la sentí bastante. No se sintió mucho. Así que no hay mucho que decir con ese tipo de estadística. Así que bueno. Creo que está bastante bien. Tiene buen pase corto también. Está bastante buena la carta. Yo la recomendaría que la pudieran utilizar en FUT Champions en un modo competitivo. Creo que te va a cumplir perfectamente. Me sorprende muchísimo que siendo carta 84 sea tan brutal. Tan chetado. Está buenísima la carta. Imagínense si llega a sacar un touch esta carta en los próximos días. Va a ser una brutalidad. Te va a costar un montón de monedas. Va a ser buenísimo chicos. Está bastante bien. Me gustó mucho la carta. Me sorprendió. Así que creo que la aprobamos. Es más. Mucha gente también la aprueba. Le da manito arriba. 20 personas dicen lo contrario. Está bastante bien la carta chicos. La recomiendo un montonazo. Así que. ¿Qué nota le ponemos? Para hacer un medio 84. Le vamos a poner un 9.5 de 10. Para hacer medio 84. Está buenísima la carta. Yo la recomiendo bastante. Y bueno. ¿Qué le recomienda a la comunidad? También aparte de ese estilo de química. Le recomienda ancla. Y con ancla quedaría de esta forma. Quedaría con 92 de media in-game. Con sombra quedaría con 91. Y con ancla 92. Y de esta forma. Me aumenta muchísimo. Las estadísticas del físico. Que por cierto. El salto. Lo destaco mucho. Para ir a los corners a cabecear. Quedaría en 94. Así que. Lo encuentro bastante bueno. Y un cabeceo de 99. Bastante aceptable. También es posible utilizarlo de esa forma. Así que. Si no son de mucho correr. Pero creo que desde mi punto de vista. Es necesario tener buen ritmo. Si no son de mucho correr. Pueden utilizarlo con ancla. O si lo prefieren. Con sombra. Que es el estilo de química. Que yo les recomiendo. Para aumentar la estadística de la aceleración. Que por cierto. La encuentro bastante baja. Con ancla quedaría en 80. Creo que quedaría el DB. Se va a demorar un poco más. En alcanzar su velocidad máxima. Les recomiendo sombra. Creo que es el mejor estilo de química. Aprobamos la carta. Buenísima. 9.5 de nota final. Así que eso chicos. Muchísimas gracias. A todos los que llegaron hasta acá en el video. Si se pudiesen suscribir. Darle like al video. Se nos agradecería un montonazo. Así que chicos. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos. En próxima. Hasta la próxima. I messiétenía. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Suscríbete al canal!